Ha provocado mucha risa entre internautas, Taika Waititi quien fue el ganador de la categoría De mejor guión adaptado por Hoho Rabbit es el protagonista de un video que se ha viralizado Y ha causado mucha risa entre internautas, resulta que tras recibir su estatuilla El cineasta neozelandés buscó estar más cómodo en su asiento Por lo que colocó la estatuilla que recién le habían entregado bajo el asiento de otra actriz El cómico momento fue compartido en redes y muchos han comentado que ahí se ve la sencillez de la gente Y cientos de emojis de risa, aunque algunos lo han criticado con comentarios como Hay gente que no aprecia lo que reciben, debieron dárselo a alguien más Hacer eso es una completa grosería a los organizadores, prefiere la comodidad a cuidar su premio ¡Qué mal!